Aplausos 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 En el 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fálvalo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Gracias! 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 Ahora solo uno 20. ¡Ey! ¡Gracias en el mar mío! ¡Gracias! ¡Mимерcado! Salida 3, 3, 3, ¡La vamos a ver con todos los compañeros! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Dame la función para todos los ciudadanos 3! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, que posiciona aquí! ¡No! ¿No es lo que quiere? ¡Bien, bien, bien! ¡Dos! ¡Bien, uno! ¡Abre, amigo! ¡Vamos! Chicos, no podéis llegar a la cara de presa. ¡Vamos! 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 ¡Pagán laviación, los pel kommen! ¡Pagán a la fly! ¡Vamos! ¡Vamos,ibiual. ¡Habó! ¡Vamos, embora! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien!